No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti, como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos cañé la trampa, con sos de hola aprendiste, te siento. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Podrá tanto, dije no charla tan, que fui paloma, por querer ser govilón.